Música Hola platini, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, este es un pequeño video de los juegos del hambre Y nos encontramos aquí en los videos de Minecraft Para hablar de unas cositas muy interesantes Vamos a ver que tal nos sale esta partida Voy a aprovechar para comentar cosas acerca Del futuro del crack, supongo que el titulo del video Será algo por el estilo, así que vamos a ver Que tal nos sale esta partida Me marcho ya de aquí porque tengo una velocidad Solo al principio de la partida, no quiero que nadie me pegue No quiero morir nada más a empezar la partida Voy a intentar buscar algo para pegar Y luego ya empezar a repartir Un poquito de amor, ¿vale? Masi, ¿por qué se llama el futuro del canal? ¿Vas a dejar YouTube? ¿Por qué lo dices? No, tranquilos, no pienso dejar YouTube Al menos por ahora estoy muy a gusto con el canal Sino que simplemente me gustaría saber Que no, aquí hay un señor, ¿vale? No señor, usted tiene un hacha, usted tiene un hacha Vale, ya me ha pegado, así que ha perdido la velocidad Vale, con cuidado, este señor me sigue Necesito encontrar algo para pegar O sea, me hace falta algo para pegar A ver señor, deja, deja de seguirme Señor, deja de seguirme Si hago así, vale, es que no tengo nada para pegar Me va a matar, me va a matar el señor Me va a matar el señor, really niggi Really niggi, vale, a ver No, y me vuelve atrás ¿Por qué me vuelve atrás el tiempo? Pero me está persiguiendo ese señor que no me deja en paz Vale, ahora sí, vale, gracias señor Bueno, ¿por qué se llama el futuro del canal? Pues bueno, ya sabéis que los 7 días que tiene la semana Suelo subir un vídeo diferente de Minecraft Los miércoles subo Skyward 1 Premium Los viernes solo subir Equars Los sábados Skyward Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, ahora como es verano Tenemos la serie de survival al platanado un poco parada Por el simple hecho de que es verano Y la gente tiene que ir a hacer cositas Manu, Conan, yo Estamos saliendo para ir para la playa Para la piscina Con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera Cosas de verano Y no podemos estar las horas que necesitamos estar Para preparar un episodio de survival al platanado Así que bueno, después del verano Volveremos a tope Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, después de la serie de perdición de Evondale No tenemos ninguna otra serie en activo Con lo cual tenemos vídeos diarios que cubrir Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo me encuentro en una encrucijada Porque no sé qué tipo de vídeos debería de subir al canal Por favor, va a pegar Ahí está, perfecto Como se venga para acá el plasto ese Lo mato, eh O sea, lo mato Entonces, me gustaría que En los comentarios de este vídeo, por favor Me dijerais Los modos de juegos que más os gustan de Minecraft Que os gustaría que subiera Acerca de Minecraft Si una serie con suscriptores Si una serie en un servidor survival Si, pues, Skyward más días a la semana Si más Equars más directos Decidme en los comentarios, por favor Porque ya sabéis que He estado probando Con diferentes modos de juego Vale, aquí viene aquí el infinito y más allá Vámonos He estado probando, por ejemplo A grabar Build Battle La semana pasada subí The War Defender Que os gustó un montón Pero hubo gente que le pareció aburrida Entonces, he estado probando diferentes cosas Pero no me termino de cantar Por nada del mundo Así que me gustaría que me aclara la es la duda También, ¿cómo no? Últimamente he estado jugando A diferentes juegos diferentes Como por ejemplo Geometridad Agario, etcétera, etcétera, etcétera Y también me gustaría jugar a juegos diferentes Vale, a ver Hola señor, ¿qué tal? Hola amigo Hola, hola amigo Venga, ahí que va Te hago volar Y murió Venga, adiós Vale, perfecto Me quedo con tus cositas Muy bien Vale, a ver Tenemos ya un poco de comida Lo cierto señor, vale Hemos llegado justo a tiempo, eh Para pillar aquí un poco de comida Porque ya me había sin comida Estaba un poquito chungo Entonces, en los comentarios Por favor, déjadme Qué tipo de juegos gustaría ver en el canal Si Geometry Dash Y Andere Simulator Ahora, en septiembre Cuando salga el FIFA 16 Ya lo tengo todo preparado Para grabar FIFA 16 No quería empezar ya con el 15 Porque ya está prácticamente muerto Ya se ha acabado la temporada Ya estamos ya a plena temporada 2016 Casi empezando Una nacha con eficiencia Ole, ole Vale, tenemos una espada A ver, voy a encantármela A ver qué me sale Venga, por favor, afilado Bien, perfecto Claro, hacer una herramienta Tuve mucha probabilidad De que me tocara eficiencia No, hacer una herramienta Pero bueno No pasa absolutamente nada Entonces Quiero darle un cambio al canal No voy a dejar de subir Minecraft Porque es la esencia Ya sé que la mayoría de vosotros Estáis aquí por el Minecraft Pero sí, de vez en cuando Ir subiendo otras cositas diferentes Sobre todo para no aburrirme yo Por seguro que muchos de vosotros Que jugáis al Minecraft diariamente Habéis hecho un pequeño parón ¿No? Porque jugar a veces siempre a lo mismo Te acaba rayando Te acaba cansando Y le das un pequeño break Por así decirlo Break El que me acaba de hacer El que me acaba de hacer El ordenador Madre mía Y bueno, vamos ya A centrarnos un poco en la partida La verdad que estoy muy ilusionado Por el rumbo que tiene el canal Venga, adiós, amigos A volar Eh, muérase Muérase Véngase para acá Adiós, amigos Vale, este está muerto, eh Está muertísimo Tengo flechas No, no tengo flechas Lo que se ha tomado Que corre Pero mira cómo corre O sea, que se ha tomado Regeneración Eh, algo así, ¿no? Vale, eh, eh, eh Que te hago volar Eh, je, je Eh, que me quiera hacer Eh, me quiera hacer el poderío, eh Vale, murió, murió Vale, otro toque más Hasta luego, señor Vale, perfecto Buenísima pelea, eh Ha luchado muy, muy bien Vale, lo cierto, señor Jeje Vale, perfecto A ver, eh Ahí hay un supply Vale, vale, vale Voy a comer un poco Porque ahí podemos encontrar Cosas super chetas Ahí veis que Hay un señor ahí cerca, eh Vale, necesito mejorar un poco Lo que sería mi estado de salud Porque si no ese señor Me va a matar O sea, está clarísimo A ver, el señor Aquel de principio Sigue vivo, eh Vale, mira, mira este, mira este Está empanado Está empanado Hola, vale Lo mando a volar, lo mando a volar Lo mando a volar Adiós, amigos Vale, perfecto Uh, vale Este kit es la leche, eh Es el kit brawler Ahí es que Lo que hace con el click derecho Eh, hace la gente volar O sea, a veces vuelan más A veces vuelan menos Pero está muy, muy op O sea, me mola muchísimo Vale, está, está aquí arriba el supply Seguramente No lo sé Seguramente también haya Alguien que lo haya pillado ya Así que Seguramente nos encontremos A alguien chetado Y sí He dicho seguramente Como cinco o seis veces seguidas Vale, aquí está el supply A ver que hay No hay nada Se lo han llevado Me han gitaneado el supply ¿Dónde estás, señor? Señor del supply Que te quiero matar ¿Qué es eso de ahí arriba? Un huevo ¿Lol? Hay un huevo ahí Vale, perfecto Vámonos a intentar matarlos a todos Por cierto Estoy jugando en los juegos del hambre Solo ¿Cómo que solo? Sí, sí Ya sé que estoy yo solo Pero no me refiero a eso Sino que En Minecraft se han hecho un cambio Tanto para Skyward Como para juegos del hambre Que si quieres jugar en team O solo Me explico Si seleccionas jugar En juegos del hambre solo No puedes hacer team Y si haces team Te pueden banear Si te reportan Así que bueno Seguramente No me toque a nadie con team Hoy Es decir Si me toca a alguien Pues reporte Y listo Mira, aquí está el señor Que ha cogido el supply Hola, señora del supply Dios Se acaba de reventar Todita toda Dios, que va todo chetada La señora, eh Venga, para acá, señora Venga, venga Hay que va Venga, señora, señora, señora Señora, señora, señora Vale Huele, huele Madre mía Ha volado por la volada Venga Esta señora es mía, eh Esta señora es mía No tengo flechas, ¿no? Ay, qué pena, tío Que no tengo flechas Vale, se está haciendo daño Se está haciendo daño al bajar, eh Vale, vale Señora Señora Ahí va Tum Hasta luego, amiga Vale, perfecto Me quedo con todas tus cositas Se nota que estoy un poco nervioso comentando, eh Sobre todo porque antes he dicho Seguramente como 10 veces seguidas Porque es que estoy súper nervioso Porque hoy voy a tener una cosa muy chula con youtubers No quiero decir nada Pero ya veréis el fin de semana a qué me refiero Ojo al hype, eh Ojo al hype Esta bar Esta bar Va a estar muy chachi Sí, esta bar Esta bar muy chachi A ver, hola Era una señora Una señora tigresa Vale A ver, aquí no hay nada Es que la gente no suele tener flechas, eh Pero bueno, me las puedo craftear ahora que miro, ¿no? No tengo plumas Esta señora tenía plumas Sí Venga, voy a coger las plumas de esta señora Para craftearme un par de flechitas Ya que estoy porque el arco es prácticamente indispensable Aquí en los Juegos del Hambre Sobre todo porque En Skyward, por ejemplo, ¿no? Si tienes el kit full diamante ese No te quita prácticamente nada Vale, hemos volado los dos Hemos volado los dos Venga, vete para acá Deja, no No, lucha Lucha, lucha like a hombre Lucha like a hombre Ahí está Adiós, amigo Venga Ay, que se tropieza Ay, que la vuelta atrás en el tiempo, señor Y... Puma Y... Puma Y... Puma Uy, no le he dado Vale, vale, no pasa nada Este señor va muy mal equipado Vale, deathmatch Muy bien A ver, cuatro personas quedamos Esa señora no tiene mucha cosa Ay, no me ha dado tiempo No me había fijado que había deathmatch, eh Con cuidado A ver Venga Ahí que voy 3, 2, 1 Empieza la deathmatch Venga, ahí que voy Venga A ver, ahí que voy No, no puedo hacer team No puedo hacer team Porque estamos en Juegos del Hambre solo No me pongas TNT No me pongas TNT, señora Que no me pongas TNT Vale, el otro va a venir por detrás ¿Dónde están los demás? Vale, se están peleando Se están peleando Vale, señora 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 Eh, la hago volar Vale, perfecto Muérase Muérase, señora Ahí está Hasta luego, amiga Vale, queda este señor ahora, eh Vengase para acá Señor Señor Vale En un segundo puedo, eh Vamos Lo hago volar Ahí está Contra el infinito y más allá Perfecto Y queda este señor Hola, amigo Hola, amigo No, has roto tu poder Venga Ahora, ahora te hago volar Y lo mato Ahí está Se acaba la partida Súper victoria Pues nada, platritos Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo Por favor Decidme en los comentarios Qué juegos o qué modalidades también de Minecraft Queréis que suba al canal Para aclararme estas pequeñas dudas Sabéis que Yo me preocupo mucho por el canal Me preocupo mucho porque a vosotros Os guste lo que subo Que os entretengáis Que lo paséis muy bien Como en este vídeo Esta nueva super victoria En los Juegos de Alhambra Así que bueno Espero que tomen muchísimo Apoyenlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Mañana Con Skyward No Premium Hasta otra patinitos Adiós